Capítulo 18 Los invitados no necesitan levantarse antes de mediodía. Gina se levantó muy tarde, con la sensación de ser ella misma otra vez. Había desaparecido la mujer lucuriosa de la noche anterior, lo cual estaba bien, se dijo a sí misma, porque era importante mantener esas experiencias en su lugar. Había sido delicioso y placentero. Debería darle las gracias a su marido, de verdad, porque ahora no tenía que sentirse nervioso por la noche de bodas, la noche de bodas real, con Sebastián. Tenía experiencia finalmente, algo de experiencia. Cuando se miró al espejo a la luz más cruel de la mañana, se sintió desarreglada, más que atractiva con su camisón roto. De todas formas, se lo ató como pudo y se puso una bata. Todavía. Un secreto, una sonrisa se dibujaba en su cara. No era el recuerdo del placer lo que le alegraba. Era el recuerdo de los ojos salvajes de Cam y la forma en que su respiración latía en su pecho. Al menos se había disipado su miedo secreto a que su marido no la deseara porque era muy vieja. Demasiado rígida, demasiado duquesa, demasiado flaca. Cam no parecía pensar que ella fuera demasiado flaca. Ciertamente todavía querida la anulación. Pero eso era por su carácter, decidió. Él siempre evitaría las responsabilidades que conlleva tener una esposa. Lo importante era que Cam la había querido la noche anterior. Y ahora sabía cómo hacer que también Sebastián la quisiera. Anny apareció en su habitación. Hay planes para la tarde. Dijo un tiempo después, mientras peinaba a su señora. Las señoritas están invitadas a practicar el tiro con arco en el ala oeste. Los Chaplin van a hacer una demostración de esgrima a las 3 de la tarde. Ah, y Lady Trubridge ha preguntado si le gustaría ir con ella. Va a visitar la villa en el coche del poni porque ahí no hago bebé. Me encantaría ir a ver el bebé. Dijo Gina. Pero la cantidad de papeles, todavía desordenados sobre una mesa de trabajo, llamó. Pero no puedo. Tengo mucho trabajo que hacer. Trabaja demasiado. Dijo Anny. Todo ese trabajo no es bueno para un espíritu. Ay, pero hay que responder esas cartas. ¿Le gustaría vestir el traje de mañana de media manga, señora? Anny sabía perder una discusión cuando la empezaba. Cuando Gina entró en la sala de estar, apenas tuvo tiempo de saludar a Sebastián antes de que Lady Trubridge aplaudiera y todos fueran a almorzar. La sopa ya estaba servida cuando llegó Cam. No estaba muy despeinado, pero tenía una mancha de tiza en el hombro. Ella miró para otro lado. No le importó que Cam fuera a sentarse junto a Esme, como una abeja vacía o una rosa. Sebastián. Dijo inspirada. Ahora no puedo salir. Quiero retirarme a un rinconcito tranquilo en la biblioteca para escribir algunas cartas. ¿Pero me acompañarás esta tarde? Él la sintió. Será un honor. Dijo y la escoltó de vuelta a su cuarto. Estaba haciendo una inclinación de despedida cuando Gina abrió la puerta y suspiró. La habitación era un caos. Había ropa tirada por el suelo y libros por donde mirara. Las puertas del armario estaban abiertas y las cintas de pelo de Gina estaban tiradas por todas partes. La habitación era un revoltijo de objetos por el suelo y puertas de armarios y cajones abiertos. Una mirada de fastidio atravesó la cara de Sebastián. Han estado registrando tu habitación. Es como si hubieran entrado a robar. ¿Tus joyas están a la vista? No. Lady Trowbridge insistió en que las joyas se guardasen en la caja de seguridad. Annie las dejó allí todas las noches. Una precaución sabia. Observó. Dudo que se hayan llevado mucho. Cruzó la habitación a grandes zancadas. La brisa cuando pasaba hacía que las pilas de chifón se agitaran y se inflaran. Y miró con disgusto a su tocador. Han destrozado tu tocador. Pensarían que si había algo de valor, lo habrías dejado aquí. Han tenido mucho valor para hacer esto de día. Cuando cualquier criada podía haberlo sorprendido. Alcó un pedazo de vidrio y volvió a dejarlo caer. Gina se movió despacio por la habitación. Habían retirado el espejo y lo habían dejado en el suelo, apoyado contra la pared. La cama estaba desnuda. Las sabanas tiradas sobre la alfombra. Nunca me habían robado. Dijo con un pequeño temblor en la voz. No te han robado. Contestó Sebastián. Puesto que no había nada que robar, apenas ha sufrido un inconveniente. No estás histérica, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Tu criada te arreglará la habitación. Me pregunto. Se habrán intentado robar en más habitaciones. Después de todo, no hay una razón particular para que ataquen la tuya. Se volvió. Es mejor que me vaya. No me gustaría que me vieran en tu habitación. No creo que nadie pensara que tú has hecho todo esto en un arrebato de pasión, Sebastián. Sebastián la miró horrorizado. Era una broma. Protestó. Luego se agachó y tomó dos corsés del suelo. Esto es muy desagradable. ¿A ti te han robado alguna vez? Varias veces. De hecho, el robo durante fiestas se ha vuelto una epidemia. Mi habitación fue saqueada el año pasado en casa de los folks y se llevaron un par de pesas. ¿Y dejaron tu ropa todo tirado como aquí? Sebastián miró la delicada onda de algodón y cinta que Gina tenía en la mano y rápidamente miró hacia otro lado. Estaban buscando tus joyas. Es muy común esconder objetos preciosos entre la ropa interior. Voy a decírselo a Letty Trowbridge. Probablemente querrá hacer algunas preguntas a los sirvientes. Y desapareció. Gina miró a su alrededor. Los papeles de Big Spittle estaban por todos lados. Recogió una media de sedada del suelo, pero no encontraba a la pareja. Finalmente se sentó en el colchón desnudo para esperar a Annie. Mirando al suelo más que a su alrededor. A sus pertenencias arrugadas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado aquí? Cam estaba parado en el umbral de la puerta. Fuerte y masculino. Indignado. Al verlo, Gina se echó a llorar. Cam entró a toda prisa y fue hacia ella. La levantó con delicadeza y la sentó en su regazo. Demasiado sorprendida para protestar, Gina recostó la cabeza en el pecho de él y lo oyó maldecir. Finalmente se calmó. ¿Se han llevado alguna cosa? Ella negó con la cabeza y alzó los corsés que tenía en la mano. ¡Mira! ¡Desgraciados! Gruñó. A Gina le empezó a temblar la barbilla. No creo que quiera volver a ponérmelos. ¡Desgraciados! Gruñó. Los mataría. Gina dejó que un par de lágrimas mojaran su chaqueta negra. Cam le frotó el brazo de arriba abajo de una manera consoladora y le dio un pañuelo blanco. Lady Trowbridge llevó ante la puerta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Chilló. ¡Más bien los ladrones! ¡Los odio! ¿Estás bien, querida? Gina supo que debería bajarse las rodillas de su marido, pero los brazos de él eran grandes y la sujetaban con fuerza. No podía moverse. Su señoría está, por supuesto, preocupada. Dijo Cam. Se levantó. Me acompañaré a la biblioteca mientras ordena la habitación. Una excelente idea. Dijo Lady Trowbridge, con un brillo especulativo en los ojos. Salió de la habitación sin decir palabra. Afuera, en el corredor, Gina empezó a luchar. Déjame en el suelo, Cam. No me quiero caer. No te caerás. Subí demasiado grande para que bajes las escaleras llevándome en brazos. Debes bajarme. Por favor, bájame. No. Me gusta llevarte en brazos. Y le dio un apretón. ¡Calm! ¿Ah? Dijo. Me encanta llevarte en brazos. Puedo tocar lugares de tu cuerpo que jamás estarían a mi alcance si fueras andando a mi lado. La miró con un divertido brillo. ¡Calm! Casi se muere del susto. Pareces un conejo asustado. No es verdad. Con ojos rojos y todo. Asintió. Continuó caminando. Por favor. ¿Puedes dejarme en el suelo? Suplicó Gina. Esto es vergonzoso. ¿Quién está avergonzada? Inclinó la mano hacia adelante y respiró con fuerza. Habían llegado al descansillo donde dijo. Tienes razón. Y le soltó. Gina lo miró. ¿Acaso estaba decepcionada? No. ¿Qué va? Se dijo. Tienes razón. Repitió Cam mirándola a los ojos. Gina vio un destello sugestivo en esa mirada. Duró solo medio segundo, pero fue suficiente. Cam puso los brazos sobre ella y deslizó las manos por su espalda y la deliciosa curva de su trasero. Lo he hecho por tu bien, dijo. Tenía que hacerte olvidar tu pérdida. ¿Qué pérdida? Dijo Gina. ¿Qué rápido olvidas? ¿Recuerdas esos corsés? Estaba imaginándote qué aspecto tendrías sin ellos debajo de tu vestido. Solo tu dulce piel bajo la fina tela. Ajá, ahí. Él le quitó las palabras de la boca con sus labios. Ay, sin corsés, herías. Perdió el hilo de lo que estaban diciendo porque los labios de ella estaban tibios sobre los de él. Y luego hizo algo con lo que había soñado toda la noche. Puso una mano sobre el seno de Gina. Y aunque hubiera tres o cuatro capas de ropa, ella arqueó la espalda hacia su mano y abrió la boca. Él apenas lo oía gemir. Te estoy imaginando sin corsé. Dijo con satisfacción mirando a su esposa. Ella lo estaba mirando, con la boca abierta y los ojos distraídos. La besó otra vez. No podemos hacer el amor aquí. Él susurró al oído. Le preocupaba que alguien subiera las escaleras y lo sorprendera allí. Así que la apartó de sí con delicadeza y le estiró el vestido. Ya está. Ni se nota. ¿De qué hablas? Pero antes de que Cam pudiera contestar, dijo. Vaya, eres mejor doncella que Annie. Él se rió. Mientras bajaban las escaleras, a Cam le entraron unas irresistibles ganas de despeinarla. Ella era una duquesa maravillosa, con su modo orgulloso de andar y la manera calmada de hablar. Si estuviera casado contigo, dijo. Lo estás, dijo ella. Tú sabes a lo que me refiero. Algún día, cuando esté casado de verdad y viva en Hilton, llevaría a mi esposa al bosque azul. Habían llegado al pasillo. Cam se ajustó la chaqueta. Necesitaba parar esa conversación o acabaría siendo el ridículo. Miró a Gina y decidió rápidamente salir afuera a tomar el aire. De repente, a ella le dio la impresión de que estaba preocupado. ¿No recuerdas el bosque azul? Le dijo al oído. Claro que recuerdo el bosque. Me abandonaste allí a medianoche. ¿Cómo podría olvidarlo? Se me había olvidado. Río Cam. Steven y yo nos escapamos, ¿no? Primero me dijiste que había vampiros en el bosque. Dijo Gina, indignada. Teníamos que llevarte al lugar del mundo al que pertenecías. Además, te rescatamos cinco minutos después, ¿no? Bah. Dijo Gina y abrió la puerta de la sala de estar. Le recibió el ruido de tanta conversación que sonaba como un panal de abejas. Era evidente que todos habían sido informados del percance que había sufrido la duquesa. Cam hizo una inclinación y se fue. La compañía masculina de los establos le parecía más agradable que lo que estaba allí reunido. Su esposa lo estaba volviendo loco. Se dijo que era lógico. Llevaba mucho tiempo sin una mujer. Eso era todo. Y desde que Gina era la única mujer en el mundo con quien no se podía acostar, dado que el acto terminaría con el proceso de anulación, parecía que lo atraía aún más. Eso lo explicaba todo. Caminó hacia los establos. A medianoche se le había ocurrido que la clave para la anulación era la virginidad. Pero él no tenía por qué perder la virginidad. Si su esposa quería experimentar con él antes de saltar a la cama de su rígido marqués, ¿quién era él para quejarse? Deambuló por el establo pensando en varias preguntas que tenía que hacerle a Lady Trowbridge. Por ejemplo, ¿había un bosque azul en esa propiedad?